Hola pepotes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Rubies Random Lock Y diréis, ¿por qué está hablando así tan bajito? Pues porque son las 12 y 10 de la noche que yo ya me iba a ir a dormir Pero mi compañero de piso me ha dicho que si mañana quiero ir a echarle una mano al trabajo y le he dicho que sí Porque hoy también he ido y queréis que no, trabajo es trabajo Y si vamos los dos, pues él puede descansar más, yo puedo trabajar, que es lo que me hace falta Y yo creo que nos viene bien a los dos, así que le he dicho que sí Y por eso estoy grabando Pokémon Rubies Random Lock, no he entrenado al Salames, que sé que me lo habéis puesto en comentarios Creo que ha sido Pingüinozando, no estoy seguro, pero creo que sí Lo tengo en cuenta, pero no me da tiempo, iba a hacer ahora esta noche lo del leveleo y tal, pero imposible Y poquito más, no voy a hablar muy alto por las horas que son Porque las paredes aquí en esta casa, sobre todo en mi habitación que pega a la casa del vecino Son muy delgadas y ya se me quejaron una vez por quedarme hasta las tantas hablando con gente por Skype Y los que me conocen ya saben que tengo un tono de voz muy demasiado alto Y más cuando estoy de risas, así que imaginaos a las 4 de la mañana La que puedo montar para que se quejara el vecino Que con razón, aunque era un sábado, pero bueno, ya eran las 4 de la mañana Así que como yo no quiero más quejas, he dicho que una y no más Así que por mi parte no se va a repetir y tampoco quiero que se hable mal de mí En una casa que no es la mía, que estoy de alquiler y quieran que no, pues eso A quien le tengo que pagar, pues hay que darle una buena imagen Al fin y al cabo, que es su casa y no la mía Vale, pues nos enfrentamos a Fisher Tía y aquí volvemos a lo que yo digo Este juego está lleno de cambios de género constantes Tíos que son tías, tías que son tíos Aquí lo tenéis, Erico es Fisher Tía Y de hecho no he leído ni lo que me ha dicho Erico Lo siento, pero es que me lo iba a hablar Y se me va, se me va Vamos a ver cuál es el primer Pokémon Aunque bueno, creo que no vengo con el nivel Porque tengo Pokémon entre el 20 y el 21 Y Erico los tiene entre el 22 y el 23 Como me dijo Mankai y ahí está El primero es Whopper Que si no recuerdo mal era roca o tierra Que ya lo tuvimos Vamos a hacerle un Danza Pétalo Y a ver qué tal se da Pues mira, ni tan mal, eh Ni tan mal Vale Pues el primero en caer es ese Whopper Vamos a cambiar Porque no me quiero quedar encerrado en Danza Pétalo Contra un Ledian Y que le podemos sacar Vamos a sacar a Zando Que Zando aún no se ha lucido Y yo creo que debería Debería hacerlo Vamos allá, Zando Tú puedes Hazle un Pisotón Vale, Danza Espada Eso ya no me gusta Porque aparte Ataca más rápido O sea, es más rápido que yo Y mira, le ha quitado ahí La vida El Pisotón Vamos a hacerle otro Vale, lo está cambiando Lo está cambiando Qué hijo de perra Vale, pues Ahí pone un Pisotón No le afecta Vamos a ver si le afecta A un Hoja Aguda Paranormal Qué hijo de puta Con perdón Arreal lo que me ha quitado Me ha quitado 34 Y la cosa es que Si le vuelvo a atacar Como él es más rápido Me matará A ver cuánto le quita La Hoja Aguda Hostias, pues Es muy eficaz Quizá debería retirarlo Y curarlo ¿A quién podemos poner? Porque me ha hecho paranormal Vamos a sacar a Rubén Ya que son los más fuertes del equipo Aparte que nos estamos enfrentando Al Ipon Nivel 23 Y cuidadito Cuidadito con él Bueno, pues Como le ha quitado bastante La Hoja Aguda Vamos a ver si con Danza Pétalo Podemos hacerle algo Bomba Huevo No me jodas Vale, no me quita tanto Pero bueno Deduzco Que tiene que ser Fantasma Tierra Roca Cualquiera de las debilidades Que tiene el planta Vale, pues Ipon debilitado Y nos queda ese Ledian Que está nivel 22 Y a ver A quién podemos sacar de aquí JJ Lanzo Aleja Vamos a sacar a Aleja Aleja que los otros ya tuvieron protagonismo en capítulos anteriores Y Aleja lleva mucho sin lucirse aquí A ver Chorro Arena de Aleja ¿Qué le podemos hacer a ese Ledian? Que aparte está tocadísimo Y la Danza Espada Bueno, tocadísimo Ya me entendéis Y la Danza Espada ahora no la tiene echada Así que seguramente Se la vuelve a echar Tormenta Arena Y le deja la vida en amarillo Vale, vamos a probar con 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 Psicorrayo Restricción Vale, pues no me va a dejar a escapar Y eso no me gusta Y Y Y No le quita mucho Pero la Tormenta Arena Pues quieras que no Ayuda Vamos a hacerle Clavo Cañón Restricción Otra vez Solo tiene restricción Ledian A ver Uno Dos Tres Venga, venga, Aleja Nada, tres Tres golpes Ahora la Tormenta Arena Y ya Pues con el siguiente ataque Rematamos Vale, golpe a Aleja Vamos a hacerle Triple patada Por las En serio Super poción En serio Una super poción Ahora Pues toma triple patada En tu cara Buah, pero le quitan a mierda Yo lo había hecho Pero el tema que le quedaba Un PS Y ahora tenemos que volver A lo mismo Por nada Clavo Cañones Esto va a ser A Clavo Cañones Tormenta Arena Y Y relajos Porque aparte no lo puedo escapar Por el tema de la restricción Creo Y danza espada Otra vez Aquí ya no me gusta Ya no me gusta Que tenga la danza espada Echada Y venga Uno Ale críticos No aleja Dos Tres Vale Media vida Ya la tiene echada Espero que no tenga más super pociones Este Erico Fisher tía Perdón Y a ver A ver A ver Venga Me da para hacer otro clavo cañón Y luego ya hacemos Pues Un relajo Vale Me usa rabia Así que no me gusta Porque me va a bajar PP's De De clavo cañón Y ahora mismo Lo más así efectivo Que tengo contra él Tres Nada Voy a atormentar Arena Recia Y a ver cuántos PP's Me ha dejado Vale Me queda bastante esclavo cañón Otra super poción En serio No pues Y encima se recupera toda la vida Venga ya Uno Dos Tres Y nada Más tormenta Arena Ahora otra vez Madre mía Aleja Ojalá ya aprendas Algo pronto Por favor Vamos a hacer un relajo Porque ya no Bueno Ahora me hace rabia otra vez Yo creo que rabia baja los PP's Si no me equivoco Pero claro Solo funciona si es O sea Si Si lo haces Un ataque antes Por lo que estoy deduciendo Que a lo mejor me estoy equivocando De ataque Venga vamos allá Clavo cañón otra vez Pesadito Con las restricciones Y las super pociones Y todo lo que tiene Serico Uno Dos Vamos Aleja Tres Y otra vez Tres La virgen Como se quede en rojo Otra super poción Que se va a echar seguro Espero no tengan super pociones Infinitas aquí Porque si no No se que voy a hacer Contra estrella Vale 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 Tenemos oportunidad Que es tan amarillo Y aún no lo cura Colmillo veneno Buah Pero si soy Soy de tipo veneno Por favor ¿Qué me vas a hacer tú Con colmillo veneno? Uno Dos Buah crítico Por fin Por fin Vamos Aleja Bien Bien hecho Aleja Me encanta Me encanta Me encanta Vamos ahí Aleja Perfecto Aleja gana 573 Y sube de nivel Bien Así me gusta Que coja experiencia Y fuego sagrado Fuego sagrado Tú Fuego sagrado Me pueden ir bien Pero a ver Que le quitamos Triple patada Psycho rayo Clavo cañón A ver Psico rayos Que está quitando Una mierda Pero vamos a ver No puedo ver Las estadísticas Mierda 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 Pues Estoy hasta por quitarle El clavo cañón Y todo O la triple patada Que triple patada Contra los de hielo No tengo nada así Que afecte a los de hielo Y de psíquicos Ya tengo alas Pues vamos a quitar El psico rayo Venga Psico rayo fuera Porque ya tenemos a Lance Con su bola neblina Con su psíquico Y Aleja Prende Fuego sagrado Le voy a quitar Una captura de pantalla Y luego ya la pondré En Twitter Vale Derrotamos a Fischer Tía Me hace gracia Que sea Fischer Tía Es el gallerico Super feliz Gua 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 Vale He perdido Ha sido un combate Emocionante Toma esta medalla Y nos da Pues el dinerito También Sobre todo Quiero ver la MT Vale Nos dan la medalla Dinamo De Erico Aunque ahí sería Dinamo Porque no tiene Tilde en la I La medalla Dinamo Te permite usar Golperroca Fuera de los combates Además Hará que tus Pokémon sean Un poco más rápidos Toma esto También Vale MT 34 No es onda Volte Obviamente Es otra MT Y si Que no falla Ya veremos Que MT es Esa MT 34 Erico A ver con que nos Ha estangado Aquí Supersónico Bueno Podría ser peor La MT Podría ser Chunga de cojones Y a ver Ver a una joven promesa Como tú Me llena de confianza En el futuro Y a mi También Bueno Tienes algo más Que decir No Pues me voy Me piro Vámonos de aquí Como tenemos al equipo Vale Rubén Están medias Y los demás Están ahí Por si ahora Hay algún combate Sorpresa No me quiero sorprender Pero primero de todo Nos vamos al centro Pokémon Y yo creo que vamos a dejarle Aquí el vídeo A no ser que queráis Una sesión De ludopatía En En el En el casino Poco más Vale Pues curamos al equipo Y ya os digo Intentaré ya Para el próximo Que es el sábado El próximo capítulo Tener a A Salamence Pues en el equipo Y con más nivel Que está al 12 Si no me equivoco Vamos a guardar Y vamos a dejar aquí el capítulo Si os ha gustado Dadle a like Suscribíos para más Compartid el vídeo En vuestras redes sociales Y nos vemos En los próximos vídeos Adiós pepotes Venga Dale ya A ese botón de like Suscríbete Coméntame Me hará muy feliz Leerte Y ayúdame A alcanzar Esa meta Que debo lograr Porque si no No creceré En suscriptores Mucho más Te doy la bienvenida Y espero Que te lo pases muy bien Venga 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 Gracias por ver el video.